Canelo Álvarez Canelo Álvarez fue directo al orgullo del Junior. El boxeador tapatío calificó de desperdicio a Julio César Chávez Jr. En los últimos días, Julio César Chávez Jr. reapareció en los medios al conceder una entrevista para hablar de su futuro. El Junior lució algo recuperado luego de sus constancias recaídas en las adicciones. A pesar de que Chávez Jr. lucha por volver a la élite del cuadrilátero, el Canelo Álvarez descalificó la carrera de su compatriota. Saúl Álvarez fue entrevistado por la revista GQ y el boxeador tapatío participó en una dinámica en la cual debía responder a nombres de boxeadores con la primera palabra que le viniera a la mente. Al Canelo le nombraron a Julio César Chávez Jr. y la respuesta del tapatío fue un desperdicio. El Junior cargó a su espalda el peso del nombre de su padre, el legendario Julio César Chávez. A pesar de que Chávez Jr. mostró grandes dotes en sus primeros años como profesional, el púgil mexicano fue entorpeciendo su camino y manchando su talento con problemas fuera del cuadrilátero como las adicciones. En ese mismo orden de ideas, el Canelo habló de la disciplina, el elemento fundamental para lograr los objetivos dentro del ring. No hay una fórmula perfecta y, por supuesto, no hay secretos. He visto muchos talentos desperdiciados, como también he visto a muchísima gente que le echa ganas y no tienen el talento. Entonces, creo que los jóvenes deben encontrar en qué son buenos, cuál es su talento y apostar por la disciplina. Creo que es la base para llegar a lo más alto, sentenció Álvarez. El Junior quiere volver a la élite. En su reaparición en los medios, Julio César Chávez Jr. reconoció que trabajará por conseguir 100 peleas en su carrera profesional. El Junior también criticó las elecciones de los rivales del Canelo Álvarez y aseguró que estaría listo en caso de que el Tapatío quiera una nueva pelea con él. Chávez Jr. considera que él es un rival mucho más atractivo, del cual Saúl Álvarez podría generar más ganancias.